Hola, bienvenidos a los análisis de Trail Running Review. Hoy vamos a analizar la esportiva Raptor. Una zapatilla muy agresiva. Como podemos ver nos vamos a pasar desapercibidos. Aquí tenemos la vista superior, una vista lateral, unos refuerzos de plástico que nos ayudarán a no desgastar la zapatilla. Esto nos va a dar una muy buena durabilidad de la zapatilla, pero nos va a penalizar mucho lo que es la transpirabilidad. Como podemos ver esto cubre casi hasta la altura del talón, con lo que toda esta zona va a tener poca transpiración y la punta sí. Todo lo que es la parte delantera, aquí sí que tenemos muy buena transpiración, como en todo lo que es la lengüeta. En la parte delantera lleva un refuerzo especial de goma para evitar el desgaste. En cuanto a reflectantes, como podemos ver, lleva solo unos pocos aquí en lo que son los enganches de los cordones. Es una gama pensada completamente para el Trail Running. Vamos a ver que lleva una plantilla de la casa de la esportiva, doble densidad, muy bien acondicionada para transpirar. Dentro encontraremos estas costuras, que quedan perfectamente tapadas con la plantilla, y estas costuras que unen la parte trasera con la parte delantera, pero están muy bien acabadas para evitar las rozaduras. A su vez, la lengüeta, como podemos ver, doble lengüeta, ya muy característica en todas las zapatillas de Trail Running. Esto evitará la entrada de piedras, casi casi llega hasta la parte superior, y un buen acolchamiento trasero, que nos evitará la entrada de piedras, y nos ayudará a sujetar muy bien la damba. Como podemos ver, buena flexibilidad, pero sobre todo en la punta. Muy buena flexibilidad en la punta, y lo que sería la parte trasera es un bloque muy difícil y muy rígido. Muy difícil de doblar. Muy difícil de doblar. La parte trasera, lo que es el talón, cumple igualmente muy buena rigidez. Si la torsionamos, vemos que igualmente solo se torsiona de la parte delantera y la parte trasera no torsiona. Y la suela, como podemos ver, la suela está pensada para facilitar tanto las subidas como las bajadas. Tiene unas partes muy blandas, que nos permitirán el agarre, y la parte muy rígida. Unos tacos bastante moderados, pero que nos ayudarán a subir por las pendientes más extremas. Es una cama pensada, una zapatilla pensada para el Trail Running, pero de las zonas más duras. Y hasta aquí el review de Trail Running Review. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!